Hola y bienvenidos a otro videoblog del Old School Gamer Hoy quiero hablarles de un juego que me marco en mi infancia que es Wonderboy Es uno de los primeros juegos que recuerdo con mucho cariño Y el que comenzó mi amor y pasión por los videojuegos Muchos de ustedes quizás, o algunos de ustedes que escuchen Algunos de ustedes quizás no sepan Algunos de ustedes quizás no sepan o no recuerden el juego Wonderboy Porque no fue, no ha trascendido Pero en su momento fue un juego bien popular Wonderboy también tenía una versión conocida como Super Wonderboy Ocurre que esta pieza de juego comenzó originalmente en máquinas arcades Pero posteriormente pasa a los sistemas de Sega Por lo menos recuerdo que estaba en el Sega Master System El famoso Sega Master Yo lo jugué mucho, yo lo había jugado en arcade Pero posteriormente lo jugué bastante en las Comodoro De hecho fue oficialmente el primer juego de Comodoro que yo jugué Cuando adquirimos en casa la Comodoro 64 El juego fue tan popular que tuvo 5 secuelas Básicamente la trama del juego se centra en este niño Que está en esta especie de isla Y es un juego de niveles, tienes que pasar nivel 1, nivel 2 Básicamente es un scroll horizontal Como Sonic o como Mario De hecho dicen, dicen que es de Wonderboy Y yo doy fe de ello Porque Mario aparece después Dicen que aquí es donde los juegos posteriormente Los juegos de Mario posteriormente sacan muchos de sus conceptos Y copian muchas de las cosas que están en Wonderboy Cuando uno juega o ve Wonderboy Identifica muchos de estos elementos Pues que les digo Nada, como todos los juegos de la época Básicamente no tenía una historia Sino era básicamente así el tu jugar Pasar las tablas y divertirse Pero lo recuerdo como un juego muy divertido Y creo que por lo menos para mi Fue el primer soundtrack bastante pegajoso Que tenía un videojuego Solía tararear y todavía a veces Cuando recuerdo el juego Tarareo la musiquita Aquí les dejo básicamente unos clips del juego Espero que lo disfruten Tanto como yo lo disfruten en su momento jugándolo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!